Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana, las 7 en punto, ya estamos listos en Red 12, los hechos a detalle ayer. Ayer no fue la pelea del Canelo, ayer fue la pelea de dos choferes, dos traileros que en un camellón se dieron hasta para llevar allá frente a Racini. Le tengo toda la historia y por supuesto todo el tema que se registró el día de ayer precisamente en este crucero. Por cierto, muy transitado y lamentablemente la mayoría de las personas se paró, pero no a detener la pelea, no, a grabar. Le tengo todas las imágenes al respecto. Ayer un hombre, un hombre decepcionado, triste, se quitó la vida, se ahorcó, utilizó una vulcanizadora como escenario para quitarse la vida y es que tiene problemas con su pareja, no logra superar estos problemas, esta persona decide ahorcarse. Esta triste historia también la tengo hoy en Red 12, los hechos a detalle. Hablamos el día de ayer aquí en el foro de Red 12 con la titular de Vialidad y Tránsito, Sonia Carolina Diego. Y con ella platicamos de los percances automovilísticos. Pues ayer, como si fuese un mal presagio, se registró otro percance automovilístico. La cifra va en aumento. Le tengo también toda esa historia. Hoy aquí en el foro estaré platicando con Susana Camarillo porque ya se va a terminar el tema de los útiles escolares del FRIE y hay que aprovecharlos. Hoy también acá en el foro de Red 12, los hechos a detalle, estaré platicando con la licenciada Brenda Herrera y el licenciado Benito Martínez porque ellos nos van a invitar a una presentación de un libro. El libro que habla de nuestra ciudad, el libro que habla de nuestro Piedras Negras, el libro que habla del 174 aniversario de la fundación de la frontera más segura del país, pesele quien le pese. Piedras Negras, de esto y mucho más hoy en Red 12, los hechos a detalle, 7-12 en la mañana, listos, y es miércoles, mitad de semana, ya es 14 de agosto y hoy nosotros, ¿sabe qué? Así comenzamos. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Muy buenos días, ya son las 7 con 3 minutos, espero que esté pasando una excelente mañana, ya es miércoles, ya nos encontramos a la mitad de la semana y se siguen registrando altas temperaturas, es por eso que ya le traigo la primera actualización del pronóstico del tiempo, por si usted ya se encuentra de salida de su hogar, se dirige hacia la escuela, hacia el trabajo o simplemente está de vacaciones y tiene planeado salir, ya le traigo la primera actualización del pronóstico del tiempo porque se registran altas temperaturas en este mes de agosto y también esta semana y es muy importante que usted esté al pendiente de los niños, adultos, mayores y por qué no también muy importante las mascotas. El día de hoy nos espera un cielo completamente soleado, una temperatura máxima de los 39 grados celsius con una sensación térmica de los 43 grados, ráfagas de viento bastante altas hasta los 30 kilómetros por hora, todo esto proveniente del sureste y para la noche con un cielo despejado, se espera que las temperaturas desciendan hasta los 27 grados celsius y las ráfagas de viento con un ligero ascenso corriendo velocidades hasta los 35 kilómetros por hora. ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? Nos mantenemos con esta temperatura máxima de los 39 grados celsius para el día jueves, yo le recuerdo que también tenemos un alto porcentaje de humedad porque todo esto provoca que tengamos un ambiente bastante bochornoso, es decir que tendremos días bastante calientes durante el día de hoy y los siguientes días de la semana. El día jueves le mencionaba una temperatura mínima de los 27 grados celsius y las ráfagas de viento en descenso hasta los 20 kilómetros por hora. Ya arrancamos el fin de semana, viernes y sábado un cielo soleado y aún nos mantenemos con esta temperatura máxima de los 39 grados celsius y como mínimo se registra entre los 27 y 26 grados celsius. Y para el día domingo las temperaturas se encuentran en ascenso, si usted tiene planes en este fin de semana tome sus debidas precauciones porque se registran altas temperaturas. El día domingo 41 grados celsius como máxima, recuerde que la sensación térmica siempre superando estas temperaturas, es por eso que usted tiene que tomar sus debidas precauciones. 26 grados celsius como mínima y las ráfagas de viento se encuentran en descenso para el día domingo hasta los 10 kilómetros por hora. Iniciamos la semana nuevamente el lunes y se registran altas temperaturas para este inicio de semana para que usted tenga mucha precaución. Un cielo completamente soleado, 42 grados celsius como máxima y marcando en el termómetro una temperatura mínima de los 26 grados celsius. También se espera que tengamos ligeras ráfagas de viento en este inicio de semana hasta los 10 kilómetros por hora. Recuerdo que en el mes de agosto ya terminamos canícula pero se siguen registrando estas altas temperaturas que se espera que superemos los 40 grados celsius, es por eso que yo siempre le recomiendo el uso del bloqueador solar y su reaplicación que es cada dos horas. También muy importante la constante hidratación, cargar con una botella de agua nunca estaría de más y por qué no también con un paraguas por este fuerte sol que nos espera en este miércoles y también en la región norte de Coahuila nos espera un día bastante soleado, muy caliente para la ciudad de Acuña. Un cielo completamente soleado, se registra una temperatura máxima de los 40 grados celsius y como mínima 27 grados. En cambio en Jiménez con un cielo parcialmente soleado, un pequeño porcentaje de nubosidades, sin embargo sin ninguna probabilidad de lluvia. Aún así nos esperan altas temperaturas de los 40 grados celsius como máxima y se espera que para esta noche las temperaturas desciendan hasta los 27 grados. Cinco manantiales y sabinas también con un cielo soleado, altas temperaturas para este miércoles 38 grados celsius como máxima y como mínima 25 grados. El sur central de Texas también nos espera un día bastante caliente en este miércoles. Recuerde que siempre puede utilizar ropa holgada, fresca y muy importante también utilizar colores claros por este fuerte sol que nos espera como en la ciudad de San Antonio 99 grados Fahrenheit como máxima y se espera que para esta noche las temperaturas desciendan hasta los 78 grados. Exactamente lo mismo para Ubalde, las temperaturas se encuentran en ascenso, 101 grados Fahrenheit como máxima y como mínima 76 grados. Carrillo Springs con la temperatura más alta, 104 grados Fahrenheit como máxima, un cielo completamente soleado y se espera que para esta noche en Carrillo Springs las temperaturas desciendan hasta los 78 grados. Recuerde que también siempre puede utilizar accesorios como alguna gorra o lentes para que no tenga dificultades con este fuerte sol que nos espera en este miércoles ya mitad de semana. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, pasamos al otro lado del estudio. Yo le invito a que se quede aquí con nosotros en Red 12 los hechos a detalle para que se siga informando también porque ya más adelante le vamos a traer la segunda actualización del pronóstico del tiempo. También puede pasar a seguirnos a nuestras redes sociales como Programa Super Channel 12 que en estos momentos ya se encuentra la transmisión en vivo y nuestra segunda página donde se puede mantener informado y actualizado todo el tiempo Super Channel 12. Página web exactamente igual, www.superchannel12.com. Ahora sí, pasamos al otro lado del estudio y quédese con nosotros, no le cambien. Muy buenos días. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Siete de la mañana ya con nueve minutos y la temperatura en Piedras Negras, 28 grados sentidos forma parte de la Universidad de Durango Campus Piedras Negras. Trabajar y estudiar es posible, claro que lo es. Últimos lugares, no pierdas la oportunidad de tramitar tu ficha. Iniciamos clases en agosto del 2024. Pregunta por la carrera de tu interés en la modalidad sabatina. Psicología, nutrición, enfermería, administración y gestión empresarial, ingeniería industrial y contador público auditor. La modalidad nocturna, optometría, arquitectura y derecho. Visítanos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos ubicados en el Boulevard Manuel Pérez Treviño frente a la Plaza Innova. Agenda tu cita a los teléfonos 878-133-3545 y 878-122-1138. O visita nuestra página en el Facebook UAD con D, UAD Piedras Negras. Siempre grandes, siempre lobos, siempre la Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras. Porque trabajar y estudiar sí es posible. Perfecto. Dice, ¿me puedes pasar los resultados de la Lotería Nacional? Sí, sí hubo, con mucho gusto. Ahí se los vamos a mandar con todo el gusto del mundo. ¿Cómo está? Espero que bien. ¿Cómo amaneció? ¿Amaneció? Bueno, pues ya es ganancia, ¿no? Es una buena, es una buena noticia. Es miércoles 14. Hoy felicitamos a quienes llegan por nombre Maximiliano. Hoy Maximiliano está celebrando su enomástico y si usted tiene algún cumpleañero en casa, por favor, compártalo con nosotros para felicitarle. Así que muchas felicidades a los cumpleañeros, a quienes celebran un aniversario de casados, de novios, algún acontecimiento importante que quiera destacar hoy, pues adelante, ¿no? 878-1-222222. Ese es nuestro centro de mensajes que ponemos a su disposición. Nos vamos a la portada de periódico Zócalo, que en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila lo que se lee es el Zócalo. Y esta es la portada del día de hoy, portada que dice lo siguiente en los deportes. Victoria para la Furia Azul, derrotan a los algodoneros. En la sección de Ciudad indaga la Fiscalía General Balazos en el bar Birgarden, que por cierto, ayer pasé, no entré, pasé, aclaro, sí, no, 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 nada más pasé. Y estaba abierto, ya no está clausurado, ya está abierto. Tensan Israel e Irán a Medio Oriente, impulsarán educación a la altura de Coahuila, buscarán vía Centres Recursos Federales. Ahí vemos la fotografía precisamente del gobernador. 700 millones de pesos será la inversión para este plan educativo. Un millón de beneficiados tendrá impulso educativo. 6 mil planteles coahuilenses aplicarán esta estrategia. Y 53 mil docentes trabajarán en esta nueva protesta. Enjuician a Mexicano por violación en Nueva York. Que ingresó a Estados Unidos por la ciudad de Igodupaz. Efectivamente, por estos cruces fronterizos, a lista norma y municipio, entrega de becas a todos los niveles. Ayer la contadora Tania Gisela Rodríguez Estrada habló de este tema. Y también habló Jessica Velázquez Castellanos, que fue la que se pronunció en este tema de las becas y señaló que están en estudio para saber a quiénes se les van a otorgar. Seguramente serán bastante los beneficiados. Que no se le olvide a Claudia de dónde viene. Ya le reviran ahora a la presidenta de la República electa, Claudia Sheinbaum. ¿Y sabe quién se lo dijo? La esposa de Andrés Manuel López Obrador. De esto y mucho más. El día de hoy en nuestro periódico Zócalo, es de edición 21297. Adquiérala con su bocedor favorito. ¿Sabía usted que Piedras Negras la semana pasada, miércoles y jueves, fue la ciudad con la temperatura más alta de toda la República Mexicana? Así es. Era insoportable el calor, ¿verdad? Incluso decías, bueno, voy a caminar ya en la noche, 8, 9. No, bueno, era temperatura de 39 y hasta 40 grados enteros. Y esta semana, al parecer, vamos por la misma línea. De esto y mucho más hoy en Periódico Zócalo. Profesor Otochover, ¿listo? Vámonos pues con las efemérides en un día como hoy. ¿Qué tal, mis amigos? Muy buen día. Hoy, hoy es 14 de agosto. En la historia de Piedras Negras, por supuesto, tenemos fechas muy importantes que compartirle a partir de un año muy lejano, 1850. ¿Qué pasó en Piedras Negras en ese año? Se establece oficialmente la Colonia Militar de Guerrero en Piedras Negras, la hoy ciudad de Piedras Negras. En 1950, se inauguró el monumento a los fundadores de la Colonia Militar de Guerrero en Piedras Negras, en la que fue Plaza de los Héroes, y el escudo de armas de la ciudad, que fue colocado en la fachada principal del edificio de la Presidencia Municipal, por la calle de Juárez, frente a la plaza anterior. En 1980, el Presidente de la República, licenciado José López Portillo, inaugura una nueva planta de resortes de la empresa Racini Rim S.A. de C.B., lo que hoy es San Luis Racini. En 2017, el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdés, inauguró los cursos de la preparatoria militarizada de Piedras Negras, utilizando de manera provisional las instalaciones que fueron de la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, de la Colonia Morelos, con 93 alumnos. En Coahuila, en 1866, llega a Saltillo el General Andrés S. Viesca, con la Brigada Coahuila. En el ámbito nacional, en 1645, nace la Ciudad de México Carlos Sigüenza y Góngora, quien llegó a ser un polígrafo de reconocidos méritos. En 1770, nace en la Ciudad de México Mariano Matamoros Iguridi, quien fue inicialmente sacerdote y, posteriormente, uno de los brazos fuertes de José María Morelos en la lucha por la independencia. En 1789, nace en Valle del Maíz, San Luis Potosí, Miguel Francisco Barragán Moctezuma Andrade, prestigiado militar que llegó al grado de general. Fue gobernador de Veracruz, secretario de Guerra y Marina en dos ocasiones, y presidente interino de la República. Hoy, hoy 14 de agosto, celebra un aniversario más de vida nuestra compañera Azalia Agundis Aguilar, integrante del Departamento de Ventas de Super Channel 12 y también de Radio Zócalo. Para Red 12, Otto Ochoa. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del Estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones, distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el Sur de Texas. Suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico, en Coahuila se lee el Zócalo. A la mitad de la jornada, el acontecer está en su punto máximo. Compartimos la noticia mientras tú compartes la hora de la comida. Detenemos lo más reciente del acontecer diario, de las voces de quienes generan la noticia. La información directa de la calle a tu pantalla. Soy Siboney Alvarado. Y yo, Francisco Liñán. Y te esperamos desde lunes a viernes a la una de la tarde. En Tele Zócalo, Respertino. Super Channel 12, el canal de las noticias. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. Disfruta y descubre todo lo que tenemos para ti y para tu familia en Calle 11. Visita Calle 11 y disfruta de la deliciosa comida en los mejores restaurantes, food trucks, eventos musicales, área de juegos para los niños y mucho más. En el Centro Histórico de Piedras Negras. Te esperamos en Calle 11. Calle 11, somos todos. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Son las siete de la mañana ya con 19 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 28 grados centígrados. Más adelante, el video de la riña de dos choferes ahí frente a Racini, frente a todo el público, se dieron hasta para llevar. Y los automovilistas pues no pensaron ni tantito en el riesgo que corrían ellos como automovilistas, como conductores, ni tampoco el riesgo que ponían en los boxeadores traileros. Le tengo ese video, pero más adelante, no se me vaya. Para las personas que nos están preguntando a través de nuestro centro de mensajes por los números de la Lotería Nacional, aquí se los presento con mucho gusto. Y ahí está el número de teléfono para que usted nos escriba. Vamos a ver. Ganadores del sorteo mayor de la Lotería Nacional para la Resistencia Pública, fíjate el número, 18,002. Qué raro, ¿verdad? Pues ese es el premio mayor con 21 millones de pesotes. ¿Qué harías con 21 millones de pesos? ¿Qué harías tú con tanta cantidad de dinero? Te vuelves loco, ¿no? Con 21 millones de pesos. A veces quien se saca la lotería destruye a la familia por la avaricia y se desboca en el gasto. Pues no acostumbrado a tener tanto dinero, uno empieza a comprar a lo loco, ¿verdad? Y termina debiendo. Son muchas de estas historias que conocemos. Bueno, el premio mayor cayó al 18,002. Y el segundo premio con nada despreciable es 2 millones 550 mil pesos, que ya los quisiera yo, al billete con el número 50,726. 50,726 son los números ganadores de la lotería el día de ayer. Para la gente que nos está preguntando, que ya son varias personas, ¿eh? Premios grandes, 21 millones y 2 millones 550 mil. Reintegros a los billetes terminados en 2 y en 6. Felicidades a los ganadores. Entonces, hay gente, yo conozco gente que religiosamente va a comprar el boleto de lotería con el mismo número. No le cambia del número, ¿eh? Busca la misma terminación. Mucha gente compra por la terminación del año en que nació. Por ejemplo, yo en el 72. O algún número que signifique el 17 por el día de tu nacimiento. O un número importante en tu vida. Un número que te ha dado, pues, a lo mejor éxito. No sé. Pero hay mucha gente que religiosamente compra los boletos de la lotería. Así lo hacía la gente de la vieja guardia, ¿no? Las personas de la tercera edad que compran y compran bastantes. Gracias por los números de la lotería. No, hombre. Hola, buenos días. ¿Sabes dónde me puedo hacer la prueba gratis del COVID? Porque no tengo IMSS. Prueba gratis del COVID-19. Ahorita me informo y te digo con mucho gusto. Porque ya la mayoría están cobrando. Hola, Héctor Sergio. Gracias por los resultados de la Lotería Nacional para... No, pues, de nada. Para servirte. Bueno, 7.23 en la mañana. Ayer estuvo aquí con nosotros Sonia Carolina Diego. Y hablamos largo y tendido de los accidentes automovilísticos. de la cultura vial, de qué provoca un percance vial, ¿no? Y lamentablemente ayer, independientemente de que hablamos de cómo conducir, cómo evitar un choque, pues ayer se presentó otro percance automovilístico y dejó a una dama lesionada. Mario Alberto Zapata provocó un accidente vial en el Boulevard República y Cayo Campo en Villa de Fuente, donde resultó afectada y lesionada Silvina Juárez, conductora de un automóvil Ford Figo, el cual sufrió daños totales. La oficial de tránsito y vialidad, Carmen Garza, da a conocer la información del percance que dejó dos lesionados más. Aquí se va a consignar ante el Ministerio Público, se van a poner a disposición los dos vehículos. Aquí la Ford Escape corta el carril de circulación al Ford Figo, el cual venía en vía libre por el Boulevard República. Hay dos personas lesionadas. Hay dos personas lesionadas. Aquí se va a atornar el caso ante el Ministerio Público. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Siete de la mañana ya con 24 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 28 grados centígrados. Ahí está el percance automovilístico. No se detiene esa estadística. Va a la alza, por favor, conduzca con extrema precaución. Yo cada mañana que vengo al canal temprano y en esta ocasión no hay mucho tráfico vehículo porque no hay escuela, pero generalmente es una persona que se pasa el rojo, una persona que se pasa un alto. Aquí atrás de Superchannel 12 hay cuatro altos. Bueno, pues uno de ellos se pasó como si nada. Si uno no hace caso a los señalamientos viales, es un candidato idóneo para un percance automovilístico. Y sabes qué es lo malo, que uno va bien y por la irresponsabilidad de otro sufre las consecuencias porque me quedo sin carro, ando pidiendo favores y aparte tengo que gastar dinero que no tengo porque eso no estaba contemplado. Me explico. Y entonces por la irresponsabilidad de alguien más. Y eso es lo que no se vale. Tristemente eso es lo que no se vale. Hablando de percance automovilísticos, ya fue presentado ante un juez el hombre responsable de provocar un choque y lamentablemente, que esto es lo malo, de matar a una persona. José Enrique N., de 29 años, fue enviado al juez penal como probable partícipe del homicidio culposo en agravio del ciclista César Gustavo, de 27 años, a quien impactó la mañana el domingo en las calles de Lázaro Cárdenas y Zaragoza, en la colonia Gobernadores, tras un choque con Arely N., de 32 años, conductora de una unidad Dodge Avenger. El coordinador de Ministerios Públicos, Juan Carlos Rivas Aucedo, indicó que las personas no llegaron a ningún arreglo en el caso, por lo que se hizo la consignación. Y fíjate, lo que fue el fin de semana, se recibió un informe publicitario homologado, en la cual se puso a disposición del Ministerio Público a una persona por la comisión de un delito en este momento de homicidio culposo. Luego del transcurso de las 48 horas, no se llegó a ningún acuerdo reparatorio. Por tal motivo, el agente del Ministerio Público judicializó este asunto. El día de hoy se llevó a cabo lo que es la audiencia inicial, en la cual se expondrán los datos de prueba que se lograron juntar en estas 48 horas. Entre ellos, se puede comentar el peritaje en tránsito terrestre. Esperemos el resultado de esta audiencia, que como les comento, se llevará a cabo el día de hoy. ¿La otra persona afectada en el choque? Sí, fíjate, dentro de las diligencias que se lograron recabar, como bien lo dices, tenemos lo que son las querellas, las cuales en su momento sirven de igual forma como entrevistas. Esperamos el resultado y también a la espera de cuál sería la medida cautelar que se impondrá, luego de que el juez de control escuche los argumentos de ambas partes. Para Superchannel 12, Armando Valdís. Bueno, pues ahora ahí está el tema de conducir irresponsablemente en un percance automovilístico, en donde independientemente de que provocó daños materiales a una persona, a varias personas, lo más triste del caso es que le quitó la vida a un joven de 27 años. Gustavo, descanse en paz. El tema del sueño norteamericano, la gran pesadilla gringa, ¿no? Te venden una idea de que te vamos a cruzar y una vez que cruzas el río Bravo, te van a estar esperando y te van a meter a un trabajo y vas a ganar mucha lana, etcétera. Bueno, lamentablemente hay mucha gente que se la sigue creyendo, pero el calvario para cruzar es una y el calvario que tienes una vez que has cruzado, ese es otro. Y si no, mira la historia de estos tres migrantes. Tres indocumentados fueron rescatados por agentes del departamento del sheriff cuando lo descubrieron apilados en la cajuela de un auto en el que eran transportados por una pareja de traficantes residentes de Oklahoma. El intento de contrabando fue evitado por los diputados del sheriff cuando detectaron el vehículo Honda Acura Azul, portador de placa de Kansas, que se implicaba en una infracción de tránsito sobre la carretera 277 al norte de esta población, informó el sheriff Thomas Merber. Inmigrantes que llevaban sin documentos en un mueble. Esto ocurrió en la carretera 277 al norte, la carretera que va como para el río. Pararon un Honda Accord, traía placas de Kansas y eran dos personas de Oklahoma. Este carro lo paró los deputados y los oficiales. El chofer se llama Jordaine Swift, tiene 29 años de edad y traía una pasajera. Se llama Joshua Michael Esperry, 32 años de edad. Cuando escurraron a personas que no saben si traen armas, ella traía una bolsita de plástico con fentanyl. Y los 13 inmigrantes fueron entregados a la patrulla fronteriza. Para Superchannel 12L Azaribarra. Ya son las 7 con 29, bueno, ya vi usted la fotografía, cómo los traían como sardinas, disculpe la comparación, como sardinas atrás en la cajuela ahí, todos amontonados. Mírenlos, aquí los vamos a ver. Gracias, Juan. Mírenlos, así los traían. Ese es el sueño norteamericano. Ahí está lo que te venden. Ahí está, mal comidos, a lo mejor sin lana ya. Y ahí los tiene. Así los llevaban en una cajuela. Tres hombres. No, es para que vea. No, no, no te va a ir muy bien. No, hombre, qué bárbaro. Ahí está, gracias, Juanito. 729. Platicaba la semana pasada con una persona que estimo mucho. Que se fue hace 35 años a Igolpaz, pero se fue bien legalmente hablando. Hizo todos sus permisos y todo. Y trabaja de aquel lado, en Estados Unidos. Trabaja por muchos años en un mismo lugar. Y ha ascendido y ahora es gerente. Y me lo topé, un amigo mío muy querido de la escuela primaria, fíjate, desde entonces lo conozco. Y le preguntaba yo sobre, oye, qué bien te está yendo, o te falta poco para jubilarte. Todo este tema, ¿no? Y me dice, es que aquí se trabaja. Y para quienes creen que es el sueño norteamericano, dijo, nada mejor que estar en casa, en mi México querido. Pero bueno, él ya había emigrado. Y se lo pongo así en la mesa porque mucha gente cree que una vez que ha cruzado va a ganar la gran cantidad de dólares. Y no, allá también hay que partirse el alma con la diferencia de que allá no es tu casa, de que allá no está tu familia, de que allá no es México. Te lo llevas así un poquito, pero es muy distinta la situación. 731, hago una pausa, no se vaya. ¿Cuándo regresemos? Ahora sí. No estaremos en la sección de deportes, pero vamos a hablar de box. Hablaremos de estos dos traileros. No se vaya, yo ya regreso. Te gusta, ¿verdad? Lo quieres. Lo necesitas. Pero, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea para tenerlo? Ven, reparte esto. Véndelo y con eso vas a tener lo que siempre has querido. A cambio, solo quiero tu vida, esa que desprecies. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida. Mejor no te arriesgues y no pierdas tu flow. Gobierno de México. Soy Luisa. El INAI me ha servido para que mis documentos oficiales identifiquen mi identidad de género. Para poder recoger el dinero que todavía está depositado en el banco de mi mamá. El documento que pude obtener a través del INAI me sirve para que me paguen la pensión del INAI. El INAI me sirve. Habla Mario Delgado, presidente de Morena. Una vez más, hicimos historia. Gracias al voto de casi 36 millones de mexicanas y mexicanos, el segundo piso de la Cuarta Transformación será una realidad junto a Claudia Sheinbaum como la primera mujer en llegar a la presidencia de nuestro país. Además, seremos la mayoría del pueblo en las cámaras de diputados y senadores. Este triunfo es de todas y todos los que por años hemos luchado por la libertad y la justicia de nuestra patria. En Morena, el pueblo manda. Morena. Aquí en Pemex. En Pemex. En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita, es lo más sorretivo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre cargo ti. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex. Tu estación de confianza. Laебazos. Tu estatua definitiva. Las pahuillas. L pleinos. Fuyoras. Fuyoras. Está magrías. Fuyoras. Fuyoras. Fuyaas. Fuyoras. 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 26 minutos y serán las 8 de la mañana. Nos vamos ahora con nuestro amigo y compañero de muchos años en el BASE infantil, por supuesto, de verdad, que juega muy bien el BASE infantil, el doctor Luis José Flores, que es el traumatólogo de cabecera en Piedras Negras y es que está certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia, especialista en traumatología, ortopedia, artroscopía y medicina deportiva. ¿Sabes qué es artroscopía, Israel? No. No sabes, fíjate, te voy a decir. La artroscopía es una cirugía de mínima invasión. Esa es la artroscopía y él la practica en el consultorio 5, en la Clínica México, en el corazón de Piedras Negras y le puedes escribir 878-210-3039. Para la gente que me escucha y me ve allá en Monclova, en Saltillo, en Torreón, en Sabinas, en Rosita, en los 5 Mananteles y Carbonífera, haga una cita con él. Si usted padece del hombro, de la rodilla, del codo, de la canilla, de la cintura, de la espalda, de los hombros, del cuello, le duele ahí, bueno, pues vaya con él, 844-880-5541, 844-880-5541 y 878-210-3039. Un buenazo, la verdad, el traumatólogo Luis José Flores, listo para atenderte en la Clínica México. Como listo también está nuestro reportero urbano, el señor Salvador González Landa Verde. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenos días, te escucho y también te veo. Y listo, como siempre, para atender las quejas y las denuncias acá en las calles y en las colonias de Piedras Negras. Y bueno, pues en esta mañana, a petición de familias que diariamente visitan la parroquia de la Santa Cruz, mi estimado Barbosa, en este lugar conocido como El Mirador, lo recordarás, mucha gente venía a este sitio, frente a la parroquia de la Santa Cruz. Hay un problema que se está generando, de acuerdo a lo que nos comparten vecinos de aquí de la cuadra, de aquí de la colonia, pues se está generando el tema de la basura, el basurero clandestino, el tiradero de basura en este sitio, basura de todo tipo, como lo podemos apreciar en la imagen, mira nada más, es escombro, escombro y bastante escombro que se genera o que se tira en este lugar. Aparte del escombro, aparte del escombro, hay sillones, hay basura doméstica, hay coltones, señor, hay de todo, de todo, electrodomésticos. Y bueno, que le seguimos caminando, todo este mugrero que vienen a tirar a esta zona de la colonia Buenavista Sur, aquí en la parte, mira allá al fondo, allá al fondo está la iglesia de la Santa Cruz, o la parroquia de la Santa Cruz, y este es el tiradero de basura que se sigue generando en esta zona, como que tantos ciudadanos, gente que viene a este lugar, bueno, pues piden al ayuntamiento, sabemos que todos estos terrenos tienen propietario, tienen dueño, pero bueno, la cuestión aquí es que se está generando un basurero en pleno terreno vacío, porque piden a la autoridad correspondiente, pues poder atender este tipo de tiradero, señor. Si le seguimos caminando, pues vamos a encontrar este panorama sobre el tiradero de basura que se genera aquí, precisamente en la loma del mirador, que es la iglesia o frente a la parroquia de la Santa Cruz. Sí, eso es correcto, Salvador, quienes vamos a la Santa Cruz los domingos a las 10 de la mañana, lamentablemente nos encontramos con esto, tristemente hay mucha gente que va ahí, a donde bien mencionas el mirador, muy conocido por muchos, en donde la gente va y tira esto, mira nada más las cajas de televisión, cuando hay un contenedor, chava, especial para todo lo electrónico, cuando hay cada viernes una descacharización donde se puede tirar esto precisamente, las cajas de televisores, los muebles, las llantas en desuso, ah no, la gente prefiere ensuciar piedras negras, es gente que no está comprometida con nuestra ciudad, chava, ah pero si le pide a la autoridad que haga su chamba y desde su trinchera, pues no la hace ¿verdad? ensuciando piedras negras, mira hasta hieleras caramba, que bárbaros ¿eh? Sí, efectivamente vienen y tiran de todo, y aparte de que tiran de todo en este lugar, huele horrible, porque también, por ejemplo, en este tipo de bolsas negras, también vienen y tiran animales muertos, ya sea el perrito que fue atropellado, o el gato que se les murió, o X o Y, lo meten en una bolsa, y vienen y lo avientan aquí, ya sabrás los pésimos y pésimos olores, que se despiden de esta zona, muy cerca aquí de la Santa Cruz, así que ahí está llamado, para la autoridad, sobre este problemón que se está generando, que es el dinero de basura, en esta zona de la Buenavista Sur. Y un verdadero problema, chava ¿eh? Porque, mientras que en la parroquia, ya pusieron ahí, con cal los estacionamientos, para hacernos más ágil, la entrada y salida de los vehículos, pues aquí la gente tira la basura, y nos hace quedar muy mal, a quienes vamos ahí, por precisamente los fétidos olores, de los cuales hablas, que tienes mucha razón. Qué lamentable chava, que la gente no entienda, que el municipio tiene una campaña permanente, de descacharización, y opte, por ir a tirar la basura, allá por la parroquia de la Santa Cruz, y luego abajito ahí, pues lo utilizaron también, como estacionamiento de un taller, un muy conocido taller, en donde dejan los coches, como si ese fuese, ese fuese el lugar, para depositarlos, así que fatal ahí, en ese tema también, miren nada más, hasta colchones mi hermano, fueron a tirar ahí, qué bárbaros. No, este lugar señor, este lugar por ejemplo, mira, lo ocupa gente, para venir a caminar, para venir a hacer ejercicio, gente muy cercana aquí, al Foviste, perdón, al Issste, a la colonia Issste, o gente muy cercana aquí, a la colonia Buenavista Sur, lo ocupa para venir a caminar, a un rato, a ejercitarse un rato, después del desagradable panorama, sobre tanta acumulación de basura, que se está generando en este sector, por eso es una de las peticiones, que también nos habían hecho, sobre el tema de la basura, en este lugar, aquí está el llamado, para el Departamento de Ecología, e Imagen Urbana, a cargo de la directora, Dorotea González, que se pudieran tomar acciones, en este tiradero de basura, aquí frente a la iglesia de la Santa Cruz. Qué bárbaros, mira, ahí vemos precisamente en la iglesia, ahora, hay que recordar a la gente, pues a las nuevas generaciones, que ahí, en ese mirador, hace años, no, te estoy hablando de la secundaria, chava, allá por el 80, 85, ahí era un lugar hermosísimo, se veía piedraneras, todo piedraneras, por eso se le conoce como el mirador, se veía hermoso, mira qué nombre, pero ya con la basura, y con el olor a, pues ya sabes, pues quién se va a querer parar ahí, no, qué bárbaro, ve nomás, con un colchón repleto de ácaros y cácaros también, no hombre, qué bárbaros, pero bueno, ahí está el basurero, que utiliza la gente de piedraneras, muy mal, muy mal, bueno, y bien dices, hay gente que se va a caminar por ahí, a practicar deporte, y pues tristemente tiene que pasar por este foco de infección, chava, te agradezco mucho mi hermano, de este tiradero de basura clandestino, acá, en el mirador, frente a la parroquia, de la Santa Cruz, de la Santa Cruz, gracias chava, buenos días, buenos días chava, ahí en la parroquia de la Santa Cruz, ahí, nos veremos el domingo, si Dios, oigan, pues saludos a la gente que nos ve en Estados Unidos, le mandamos un saludo muy especial, a un querido amigo, y compañero de nosotros, porque muchos años estuvo acá con nosotros, a mi querido Jaciel García, que se encuentra viéndonos, Jaciel, ya sabes que se te aprecia, se te quiere mi hermano, un fuerte abrazo, y gracias por estar al pendiente de Red 12, a ti y a toda tu familia, ya vi que tu hijo ya entró a la escuela, ya lo vi ayer, muy bien ahí, y también al señor Juan Antonio Hernández Santos, buenos días, Lick Héctor Sergio, que tenga un excelente y bendecido día, hoy miércoles, saludos a Red 12, y a Super Channel, gracias Juan, por tus mensajes, bueno, no es la sección deportiva, no la es, pero vamos a presenciar usted y yo juntos, lo que sucedió en un camellón, frente a Racini, y es que en la ruta fiscal, se bajaron dos choferes, y mira nada más, la malamita, punto para el de camisa blanca, con una, ve nada más, qué bárbaro, qué tiro con la izquierda, que cae directamente, entre oreja quijada, y la mandíbula, y la mandíbula, va nada más, esto se registró en la ruta fiscal, traileros, se agarraron a golpes, ahí los dos, con la guardia arriba, pintando, y ahí entra directamente, el izquierdazo, en la cara del joven, de camiseta azul, mientras los automóviles, testigo fiel, de lo que sucedía, nadie se paró, y los que estaban ahí, fueron como público, verdad, tienen VIP, porque vieron todo, en frente, y ningún coche se paró, nadie se paró, ven lo más, finta, y cruza, finta, y cruza, y eso nunca falla, y ahí está la muestra, y por eso te digo, que abusado, con los hombros, los hombros te dicen, a dónde va el golpe, ahí está mira, uno, dos, finta abajo, y cruza, mira, ahí va, finta y pum, vámonos, bueno, eso pasó ayer, muy lamentable, lo que sucedió ahí, con los traileros, anoche, pasábamos esta información, y me decía una persona, Héctor Sergio, tienen horas, los traileros ahí parados, entonces, algunos sin comer, algunos con sed, algunos con ganas, de ir al baño, no es broma, algunos con algún dolor, de cabeza, etcétera, algún malestar, se irritan, los ánimos, se caldean, y pasa esto, hubo alguna patrulla ahí, no, no hubo nadie, que me diera la situación, fueron esos dos, y luego se bajaron más amigos, ahí compañeros, y ya es tú, ya párenle, ya basta, no, qué buen golpe, le metió ahí, muy bien, 7.45, en la mañana, de este miércoles, 14 de agosto, del 2024, vamos a hacer una pausa, regreso con los deportes, hablando de Vox, ¿sabe usted, cuánto anda cobrando, el Canelo Álvarez, por la próxima pelea, en el mes de septiembre, ni se imagina usted, la cantidad de lana, que quiere el Canelo, por boxear, y el Canelo, es el boxeador, y es el empresario, ya le digo, de cuánto, de cuántos billetes, verdes, ah sí, porque es en verdes, no es en pesos, de cuántos billetes verdes, quiere el Canelo Álvarez, cuando regresemos, tocamos el tema, no se vaya. ¡Gracias! 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 Super Channel App y Radio Zócalo App Descárgalo hoy mismo y recibe notificaciones de información al momento Ve en vivo la programación de Super Channel Escucha las estaciones de Radio Zócalo Entérate del tráfico en los puentes internacionales y mucho más Super Channel App y Radio Zócalo App Listas para que las descargues gratis en App Store y Google Play Tú tienes el poder de ser gente Vizcaya Inscríbete a Administración de Empresas Arquitectura Comercio Internacional y Aduanas Contaduría Pública Criminología Derecho Diseño Gráfico Educación Gastronomía Nutrición Psicología O Ingeniería en Procesos de Manufactura Siendo capaz de desarrollar tus habilidades profesionales Con horarios flexibles En instalaciones especializadas Maestros profesionales Y con planes de estudios acreditados por la C Únete a la familia Vizcaya Contáctanos al 878-157-9197 Vive la experiencia república En nuestro menú Una exquisita variedad del mar y de la tierra En el área de bar Buena mezcla de música y sabor Amplias instalaciones Terraza Y área de niños Esto es Una verdadera experiencia república Disfruta y descubre todo lo que tenemos para ti y para tu familia En Calle 11 Visita Calle 11 Y disfruta de la deliciosa comida en los mejores restaurantes Food trucks Eventos musicales Área de juegos para los niños Y mucho más En el Centro Histórico de Piedras Negras Te esperamos en Calle 11 Calle 11 Somos todos Juntos evitemos el dengue Elimina todos los criaderos potenciales de tu hogar Lava con agua y jabón Cubetas, piletas y tinacos Tapa todos los contenedores con agua limpia Voltea botes, cubetas y tambos Tira llantas, latas, botellas Y todos los objetos que no utilices En Coahuila Vamos pa' adelante contra el dengue Secretaría de Salud 11 minutos ya y serán las 8 de la mañana La temperatura en Piedras Negras 28 grados centígrados Es momento de la sección deportiva Y ya en breve tendremos a alguien Que estará conduciendo los deportes Y ya estamos listos Ya estamos preparando el terreno Estamos preparando el terreno Pero vámonos nosotros Mientras eso ocurre con los deportes Esta es la portada de Periódico Zócalo ¿Ya adquirió usted Periódico Zócalo? ¿Ya lo tiene en sus manos? Yo ya lo tengo Y hay que leer la portada de Periódico Zócalo Y hay que leer la sección deportiva Esta es la sección deportiva De Periódico Zócalo Que leemos usted y yo Juntos De este Pues este miércoles Descarrilados El Mazatlán Elimina a Cruz Azul Fíjate Ayer Israel Me puse a ver el partido Porque fue en la tarde Y los conductores de Tebe Azteca Señalaban Que es un partido de trámite Para la máquina Que qué lástima Para el Mazatlán Que bueno pues Oye El campanazo Descarrilada la máquina Los cañoneros Siguen en plan grande Y ahora eliminaron a la máquina En los octavos de final En la Leeds Cup El marcador Lo dice todo Y el Mazatlán Elimina A Cruz Azul Marco Verde No descarta saltar al profesionalismo Este jovencito Que hizo la grande Allá en las Olimpiadas de París En donde ya no sabemos su historia Que tuvo que trabajar Tuvo que vender Tuvo que hacer muchas cosas Para poder ir a las Olimpiadas Pues dice A lo mejor me voy en grande ¿Por qué no? Ojalá Y pues obviamente Piense bien las cosas Porque los promotores de Vox Te lavan el coco nut Y luego te dejan bailando O chiflando en la loma Pero bueno En la Liga Cup Que mencionábamos Aquí tenemos los resultados Columbus 3-2 a Miami New York City Le ganó a los Tigres Oye Qué mal andan los equipos mexicanos Contra los extranjeros Malísimo 2-1 a los Tigres Filadelfia le ganó a Cincinnati 4-2 y no es béisbol Colorado le ganó a Toluca Ve lo que te digo 2-1 Cruz Azul y Mazatlán Empataron Y en penales Ganó Mazatlán Y La América contra el San Luis Ese es hoy ¿Verdad Juan? El de la América Cruz Azul es hoy O cuándo es Pregúntale allá a Gonzacón ¿No? Es el que le sabe esto Sí América San Luis América San Luis Ah fue ayer Ah fue ayer también 4-2 4-2 ¿Quién ganó? Ah ganó la América 4-2 Bueno pues ahí está Caen los guindas Frente a binacionales Ya inició El juego uno De la serie de zona Entre algodoneros Y Unión Laguna Y los tecolotes De los dos Laredos 3-1 El marcador Para los de casa Por parte de los algodoneros Se subió al montículo Joe Van Meter Que tuvo una Discreta labor Cumpliendo cuatro entradas Los tecolotes Mandaron A una de sus mejores armas En la serpentina En los playoff De la liga mexicana De béisbol Los tecos Le pegan a la Unión Laguna 3-1 Y los acereros De Monclova Le pegaron A los sultanes Del Monterrey Por cuatro carreras A dos Inicia la liga mexicana Del pacífico Los festejos De su 80 aniversario Dieron inicio Los festejos En donde Hay distintas actividades Sociales Y deportivas Ahí está Oigan Hablando de las Vamos con lo de las Olimpiadas Juan si te parece Si Vamos con lo de los atletas Que van a representar A México En los paralímpicos Mucha gente Piensa Y coincido Que los mexicanos Y mexicanas Mexicanas y mexicanos Que nos representan En los paralímpicos Siempre Traen mejores resultados Que en las Olimpiadas De la que Acaba de terminar Mire Los Juegos Paralímpicos Para París 2024 Comenzarán El 28 de agosto Y hay una Numerosa Delegación mexicana La delegación mexicana Estará conformada En esta ocasión Por 67 deportistas Con experiencia Paralímpica Y medallas En el evento Entre ellos Sobresalen Salvador Hernández No es nuestro productor Eso es otro Salvador Hernández Y Fabiola Ramírez Ellos son abanderados De México Para la inauguración Al igual que En los últimos Juegos Olímpicos El equipo mexicano Tiene La mayoría femenina De los 67 mexicanos Que harán el viaje A París 36 son mujeres Y 31 son hombres De los 22 deportistas Que habrá En los Perdóname De los 22 deportes Que habrá En los Juegos Paralímpicos Los atletas mexicanos Van a competir En 11 disciplinas O sea De las 22 Disciplinas Que habrá 11 La mitad Estarán los mexicanos Se destaca Se destaca la presencia En Paratletismo Se destaca la presencia En Paranatación Se destaca La presencia En el medallero En estas dos Categorías Que sin duda Serán peleadas Por nuestros mexicanos Recordamos Tokio En el 2020 México Ocupó El vigésimo lugar Gracias a una cosecha De 22 medallas 7 de oro 2 de plata Y 13 de bronce O sea Los paralímpicos Si se trajeron oro En Tokio La próxima edición De los Juegos Olímpicos Comienza el 28 de agosto Y termina el 8 de septiembre Los deportistas mexicanos Están listos Para dar lo mejor de sí Y seguir demostrando Que el deporte paralímpico En México Está en su mejor momento Estamos emocionados Y preparados Para enfrentar este reto Vamos por todo Concluyó Hernández Allá en París Yo no sé Qué piense usted Si está de acuerdo Conmigo o no Pero yo considero Que la clausura De los Juegos Olímpicos Como tal Debería de ser Una vez que hayan concluido Los Juegos Paralímpicos Para que se incluyan A todos Porque dividen Y no es la misma difusión Que se le da Con los Paralímpicos Que con las Olimpiadas Y creo Que demeritan La labor El esfuerzo Y el reconocimiento De los Paralímpicos Eso creo yo Salvo su mejor opinión Eso creo yo Muy bien Vamos con lo del Canelo ¿Sabe usted cuánto Quiere cobrar el Canelo? Saúl Canelo Álvarez Pues Saúl Saúl el Canelo Álvarez Finalmente habló Sobre la polémica Que hubo Por no pelear Con David Benavides Porque pedía 200 millones de dólares Mientras que Con Terence Crawford Aceptó una cifra menos 150 millones de dólares ¿Por qué no quiso Pelear con David Benavides? Canelo comentó Que si está dispuesto A pelear contra Benavides Pero siempre y cuando La oferta sea la correcta Y no baje De los 200 millones de dólares Ya que ahora puede ser él El que ponga las cifras A pagar ¿No? Si alguien pone el dinero Yo peleo Dijo Pero no peleo Por menos de 200 millones de dólares Lo merezco Siempre me han pedido Que pelee con alguien Ahí está Golovkin Trout Mayweather Cotto Callum Smith Billy Joe Caleb Plant Con todos he peleado Y ahora yo puedo hacer Lo que se me plazca Me lo merezco Así dijo el Canelo Por eso estoy exigiendo 200 millones de dólares Papá ¿Sabes cuántos son 200 millones de dólares Israel? Hombre que bruto No te los acabas tú Ni tu descendencia Bueno Álvarez buscó Que son 200 millones de dólares El que le quiera entrar Órale Adelante caminante A ver cuánto La cantidad que va a cobrar Ahora en septiembre Son 150 millones de dólares Ya que hablamos de box Pero aquí a nivel local La Unión Mexicana de Boxeo de Excelencia La UMBE De Coahuila En coordinación con la UTNC Y el gimnasio Las Glorias de Chibuya Alistan la segunda edición Del campeonato regional del boxeo Que se jugará en memoria De Gloria Chibuyita Díaz Cantú Que en paz descanse El evento será gratuito El sábado 24 de agosto Oye a ver si traemos a A Chibuya Hombre a ver este En fomento deportivo A ver si me echan la mano Ahí los del municipio Para contactar a Javier Chibuya Díaz A que me acompañe Pues ya pasado mañana O el viernes Para platicar con él O la otra semana Para platicar con él Sobre este Sobre este campeonato regional de boxeo Que es gratis Es gratuito Se adelantó que en esta segunda edición Del campeonato regional Gloria Chibuyita Díaz Participarán gimnasios De Nuevo Laredo De Saltillo De Eagle Pass Y las Glorias de Chibuya Por supuesto de Piedras Negras Felicidades a Javier Chibuya Díaz Que sigue abonando al deporte De las orejas de coliflor Bueno ahora vamos con los tres Futbolistas mexicanos Que jugarán en la Premier League En la temporada 2024-2025 Esto de acuerdo a lo que ha Destacado en las páginas De redes sociales La Premier League Pondrá en marcha Su temporada 2024-2025 Contando con la participación De mexicanos Se hizo oficial La llegada de Julián Araujo Por un total de 10 millones De dólares Procedente del Barcelona Se unirá a la Premier League Raúl Jiménez Con En esta campaña Y también Edson Álvarez En Inglaterra Uno de los jugadores mexicanos Más destacados En los últimos años Jugando para el West Ham Desde hace ya prácticamente Un año Tres mexicanos En la Premier League Y hoy Se cierra el registro Gracias Juanito Vamos con la siguiente Hoy se cierra el registro En la Liga de Fútbol De Veteranos Premier Que comienza el sábado De acuerdo a Héctor Navarro Presidente de la Liga Informó que la previa De este miércoles O sea hoy Van a tenerla junta A la hora de costumbre Para saber Quienes van a participar Los calendarios De juegos Verdad Explicó que hasta el momento Cuentan con el registro De 19 equipos Y el torneo De nuevo Será El clausura 2024 Con una fecha De inicio De este sábado 17 de agosto Una inauguración Por supuesto Y esta noche Se va a entregar El rol de juegos Para los equipos Participantes O sea Hoy cierra el registro Y hoy se entrega El rol de juegos Perfecto En la Croc En la Croc Pues en la colonia Croc Se va a refrendar El título de campeones Cuartos de final Del fútbol elite De los miércoles Los ocho mejores equipos En busca del añorado título De acuerdo a lo que hoy Publica periódico Zócalo Con dos partidos Hoy arrancan los cuartos De final elite De fútbol Los miércoles El equipo de la Croc Uno de los De Bobus Vergara Como segundo lugar Saldrán a refrendar Su título de campeones De acuerdo a estas finales Deportivo Garibay En el clásico Primer lugar Seguido por la Croc Le sigue Deportivo BC Cosmos Maquinados Vázquez Deportivo Cumbres Triple G Y el Deportivo Ramos Hoy se eliminan Deportivo Cumbres Contra el Deportivo BC A las ocho de la noche Y Triple G Contra la Croc Uno Mañana jueves Se eliminan Cosmos Contra Maquinados Vázquez A las ocho de la noche Y el Deportivo Garibay Contra Deportivo Ramos A las nueve de la noche Los partidos Se llevarán a cabo En el estadio De la sección 123 Mira En el estadio de la sección 123 Los cuartos de final De la liga elite De los miércoles Que padre jugar ahí En el estadio 123 Y ahí vemos precisamente Las estadísticas finales Garibay La Croc DBC En noviembre Así que todo listo Para el clásico De clásicos Entre los Mavericks De Eagle Pass Contra las águilas De Eagle Pass CC Will Muy bien 8 o 2 en la mañana Vamos a hacer una pausa comercial 200 millones de dólares 150 millones de dólares En esta próxima pelea Del Canelo Hijo Una gran cantidad de lana Pausa comercial Y regresamos La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza y calidad Confia Puerto Mar Parlor En Lord El El Medio Terminor No No Ahorrakers Punio Tu ¡Suscríbete al canal! 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 semana pasada y era increíble como la temperatura a las 9 de la noche estaba insoportable. Vamos a escuchar a José Francisco Contreras Obregón, director de Protección Civil, y él nos habla precisamente de las altas temperaturas que nos colocaron como la primera ciudad con la temperatura más caliente de todo México. La canícula sigue provocando elevadas temperaturas en la región norte, lo que sumado a factores como la ausencia de lluvias y fuertes vientos, complica las condiciones climáticas, advirtió la Dirección de Protección Civil y Bomberos. De acuerdo a su titular, José Francisco Contreras Obregón, tanto el miércoles 7 como el jueves 8 de agosto, Piedras Negras se ubicó como la ciudad más caliente del país, con registros de 42.6 y 43.4 grados centígrados, respectivamente. Advirtió que además de que las elevadas temperaturas continuarán la presente semana, se pronocican fuertes ráfagas de viento que pudieran superar los 25 kilómetros por hora, lo que puede provocar posibles incendios forestales. Contreras Obregón exhortó a la población, a la par de extremar precauciones por el calor intenso, sobre todo en adultos mayores, niños, pequeños y mascotas, a evitar prender fogatas para reducir la posibilidad de siniestros. Sí, efectivamente, en esta semana del martes 13 al domingo 18, prevalecerán el tiempo caluroso de 39 a 41 grados, con índice de calor de 42 y 43 grados centígrados. Aquí lo importante que se observa en el pronóstico son vientos de entre 30 y 35 kilómetros, y con la sequía que estamos pasando, pues sí podemos tener algún problema en cuanto a los incendios forestales. Recién tuvimos ahorita uno en la carretera a Laredo, y estamos apoyando a la delegación Carranza, que tiene averiada ahí su máquina. Y comentarles que la semana pasada, el miércoles 7 y el jueves 8, estuvimos en el primer lugar como municipio más caluroso, con mayor temperatura a nivel nacional, según el Servicio Meteorológico Nacional, el miércoles tuvimos una temperatura de 42.6 centígrados, y el jueves 8, 43.4. De esa manera, estamos prácticamente en medio de la canícula, esperando que pudieran pasar ya agosto y que en septiembre pudiéramos tener algo de lluvias, septiembre, octubre, pero bueno, esa es la perspectiva que se tiene hasta este momento, hidratarse, cuidarse mucho, proteger a la familia, menores, mayores y mascotas. Con imágenes de Víctor Paralelo para Superchannel 12, Armando López Capeticho. Ocho ya con 16 minutos, la ciudad más caliente de todo el país. Vamos a hacer una pausa comercial, y hablando de ciudad, hablando de ciudad, vamos a tocar el tema del aniversario de Piedras Negras, que ya se acerca, 174 años de la fundación de la mejor frontera de todo el país, pesele a quien le pese, la frontera más segura del país, así es, pesele a quien le pese, de nuevo digo eso. Así que ya lo sabe, vamos a tocar ese tema después de la pausa, pero antes hablo de mis amigos de Cervigas, y es que en Cervigas, son los meros meros en el tema del gas LP, sin duda alguna que nos tratan y nos tratan muy bien, agende la cita con ellos, por favor, no batalle, y sobre todo no se arriesgue, váyase con los profesionales, así es, y es Cervigas, litros completos siempre. Juegue con los mejores, Cervigas es el aliado para tu negocio, el teléfono es el 20618, y estamos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche, y el domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Cervigas, Río Grande, somos la mejor opción si en gas LP se trata. Pausa comercial, no se vaya, que cuando regresemos vamos a platicar con el licenciado Benito Martínez y con la licenciada Brenda Herrera, y es que celebramos el 174 aniversario de nuestra querida ciudad, y hay que decirlo a los cuatro vientos, felicidades Piedras Negras, y hay algo importante de eso cuando regresemos. No se vayan. Frontera Limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes, los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel, saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar, no saques la basura en un día incorrecto, es responsabilidad de todos. Frontera Limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. En Autos del Norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar. Descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge y Pijote. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama. Visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños. Anza, pasión que te mueve. Listas para que las descargues gratis en App Store y Google Play. Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que leerás el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz, te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Super Channel 12, el canal de las noticias. Salón Palacio Eventos. Vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable. Ven, conócenos y haz de ese instante algo magnífico. Salón Palacio Eventos. Contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto. Visítanos y separa tu fecha. Estamos ubicados en Avenida Industrial 17, esquina con Pérez Treviño. Salón Palacio Eventos. El mejor lugar para tu momento especial. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales. Y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí. Brindándote lo mejor. Haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada. Porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente no pueden. Hasta ahí. Hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano. Y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía. A través de Super Channel 12, el canal de las noticias. 8 de la mañana ya con 21 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 24 grados centígrados. Bueno, hablamos de Piedras Negras. Del Piedras Negras que queremos, que amamos. Aquí muchos nacieron, otros llegamos. Pero sentimos que una vez que hemos probado el agua del río Bravo, somos parte precisamente de la cultura negropetense. Y vamos a celebrar ya 174 años de la fundación de nuestro querido Piedras Negras. Y hoy cuento con la grata presencia. Y agradezco mucho, de verdad, y soy honrado en recibir a dos grandes amigos de Red 12, los hechos a detalle. A la licenciada Brenda Herrera y al ingeniero Benito Martínez. Que con el ingeniero Benito Martínez, bueno, tenemos muchas anécdotas que contar, en el tema del aniversario de Piedras Negras. Muy buenos días y bienvenidas. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, gracias. Bienvenido, ingeniero. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Buenos días, Héctor Sergio. Buenos días, ingeniero. Un gustazo. Y bueno, celebramos 174 años de la fundación de Piedras Negras. Hay mucha historia. Me queda claro que hay mucha historia, ¿verdad? Así es. El pasado 15 de junio estuvimos celebrando el aniversario de nuestra ciudad, el 174 aniversario de Piedras Negras. Y el Consejo, el Consejo de Investigaciones Históricas de Piedras Negras, pues tuvo a bien el concentrar una serie de trabajos en este libro, en este libro que lo titularon Piedras Negras, 174 aniversario, 1850, 2024. Muy bien. Entonces, pues para conmemorar este acontecimiento, se tuvo este trabajo, esta concentración de trabajo que es un libro muy, muy interesante, nos proporciona datos, datos de la fundación de Piedras Negras, ¿verdad?, cómo se fue forjando nuestra ciudad. Y que cabe mencionar que es de fundamental importancia que todos los necropetenses tengamos un dato sobre nuestra fundación. Y pues qué mejor que en un libro que va a estar al alcance de todos de manera física, pero también de manera virtual. Así es. Digital, disculpen, de manera digital. Y bueno, también cabe mencionar que este libro ya fue presentado en su manera, en su versión digital. El pasado 15 de junio se estuvo presentando, pero bueno, ahora ya gracias al apoyo del mismo Consejo, entre ellos mismos se logró la consolidación de este libro. Un libro que sin duda trae la raíz de nuestra ciudad y de dónde venimos, porque hay que saber de dónde venimos, ¿no?, como necropetenses. Entonces, ingeniero, bueno, ¿cuánta historia hay? Usted que conoce mucho a nuestro Piedras Negras, que ha sido fiel impulsor de esta frontera. Pues qué orgullo, ¿no?, ser parte precisamente de este festejo. Claro, Sergio. Para nosotros haber nacido, haber vivido aquí toda la vida, ¿verdad?, excepto cuando estudiamos fuera y regresamos. Bueno, pues a veces les decimos que más que como historiadores hablamos por los años que tenemos aquí, ¿verdad? Y bien, como decía la licenciada Brenda, el Consejo de Historiadores de aquí de Piedras Negras, que formamos lo que es el Consejo para la Investigación, la Conservación y la Promoción de la Historia y la Cultura de nuestra ciudad. Nos juntamos periódicamente cada semana y allá por el mes de abril decidimos escribir algo como parte de los festejos, de las actividades del 174, que fue el 15 de junio. Ese día precisamente lo pusimos al aire a través de la Secretaría de Cultura en la página de ella misma, que es la que habla de los libros que se publican. Entonces, en forma digital lo elevamos y está abierto a todo público, ¿verdad? Posteriormente recibimos algunos comentarios y sugerencias que por qué no lo imprimíamos, ¿verdad? Tiene un costo adicional. Entonces, inmediatamente lo acordamos nuevamente y finalmente ya lo tenemos. Como decía la licenciada Brenda, después del 15 de junio tuvimos una reunión en el mismo museo y ahí lo platicamos. Y ahora ya en forma física lo queremos poner a disposición del público en general y este viernes, Dios mediante, a las 6 de la tarde, ahí estaremos ofreciéndolo para su venta y platicaremos sobre lo que escribimos cada uno de los historiadores. Lo que habíamos acordado en aquella ocasión, que fue lo que hicimos, fue que en forma libre cada uno de nosotros escribiera algún tema relacionado con Piedras Negras. En forma libre, repito, así lo hicimos y son temas completamente diferentes de cada uno de nosotros. Es importante que cada uno desde su trinchera aporte, ¿verdad? Sí, es. Y que conozcamos a nuestra frontera como es, sus inicios, tanta gente destacada, tanto talento que ha emigrado, ¿no? Y bueno, pues hablar de talentos y de gente destacada, pues no acabaríamos, ¿no? Hay muchísima gente. Muchos personajes que han pasado por Piedras Negras. Nosotros que somos seis los del Consejo actualmente, acordamos también incluir un pequeño escrito que había hecho nuestro amigo, colega, Julio Santos Coy. ¿Cómo no? Quien fuera cronista de la ciudad por más de 30 años y lo pusimos ahí. Así es que son seis temas de nosotros, más el de Julio en memoria de él. Y él lo escribió precisamente para el 160 aniversario, o sea, en el 2010, un año de su fallecimiento. Sí. Y ahí viene también incluido. Entonces, son en total siete temas. Pues, honora, quien honor merece, ¿verdad? Sí, es. Un fiel impulsor también de nuestra frontera, don Julio Santos Coycobo, que bueno, cómo no recordar la forma tan peculiar que contaba las cosas, ¿verdad? Entonces, será el viernes a las seis de la tarde en el museo. La invitación es abierta, ¿verdad? La invitación es abierta, Lik. Así es, es completamente libre la entrada, es la invitación abierta al público, que nos gusten acompañar y gozar también de este libro, de sacar dudas, porque en ocasiones nos surgen dudas de cómo fue que se forjó nuestra ciudad. Y pues, es el momento. La cita es este viernes, este viernes 16 a las seis en el Museo de la Frontera. Es una invitación que nos complace en dar por parte del gobierno del Estado, la Secretaría de Cultura, parte del Consejo de Investigaciones Históricas de Piedras Negras, del municipio de Piedras Negras y del Museo de la Frontera. La semana pasada tuve la grata visita de una familia, de mi familia, que vienen de Columbus, de Ohio, y entonces con ellos dábamos el recorrido por la calle 11, por la Gran Plaza, por la Macro, etcétera. Y entonces, me tocaron los días más calientes, por cierto, en la semana, pero les comentaba yo, no, y es que aquí nació tal persona. Pero ¿cómo? ¿A poco es de aquí Pedro Ferriz? Por decirlo, ¿no? Pedro Ferriz. ¿Es Santa Cruz? Sí, de aquí es. Y también, ¿a poco también aquí es el buzo? Sí, también. ¿Y a poco también aquí no había Martí? Sí, también. Oye, pues qué bárbaros, pues eso es lo que tenemos que presumir, ¿verdad? Y de eso se trata este libro, ¿no? De presumir de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? Y a dónde vamos, ¿no? Sí, claro. Precisamente uno de los primeros temas habla de dónde venimos, así se le puso, ¿verdad? Y pues empieza uno a escribir y se va uno hacia atrás y hasta fechas, y le seguimos hacia atrás en acontecimientos importantes, ¿verdad? Para mí, algo importante sobre la historia de Piedras Negras y siempre lo he manifestado son tres pilares, que es la aduana que se construyó en 1855, el ferrocarril que cruzó en 1883 y finalmente los datos históricos de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910 y el 3 de junio que Madero regresa y cruza por aquí por Piedras Negras. Entonces, hay muchos personajes que han pasado por aquí, ¿verdad? No necesariamente políticos, sino simplemente personajes, ¿verdad? Que hemos conocido en las calles, en las cantinas, ¿por qué no? Sí, claro. En las escuelas, ¿verdad? Entonces, hay mucho que escribir y ojalá este consejo continúe en forma permanente para conocer precisamente la ciudad, ¿verdad? A veces los buenos secretos hay que mantener los secretos, ¿verdad? Y no nos interesa que crezca Piedras Negras desordenadamente. Piedras Negras es una frontera, yo diría, la más ordenada y disciplinada de toda la frontera de nuestro país, una ciudad tranquila y muy bonita para vivir. Yo diría que es hasta un privilegio estar en estos tiempos aquí en Piedras Negras. Es correcto, es un privilegio. Y, bueno, de ahí la frontera más segura de todo el país. Sí, es, hay trabajo, hay orden, tenemos todo aquí, ¿verdad? Todo lo que necesitamos. Y como bien mencionas, ingeniero, el tema de la organización, la disciplina, el orden, ¿verdad? Eso es importante. Y esto es parte de una comunión entre autoridades municipales y la iniciativa privada, ¿verdad? Lo que es la ciudadanía en general, que siempre hemos trabajado de común acuerdo por el bien general, ¿verdad? Vivimos en una sociedad, tú lo mencionabas en algunas ocasiones, donde tenemos que ajustarnos a ciertas reglas, ¿verdad? Somos amaestreados y, pues, por naturaleza propia, ¿verdad? Somos sociales y hay que seguir reglas para seguir creciendo en un orden, ¿verdad? Exactamente. Así es. Un crecimiento ordenado. Pues, felicidades por esto que están haciendo, colaborando con el crecimiento de Piedras Negras, dejando una constancia de cómo hemos progresado y con este libro que, pues, nos recuerda de dónde venimos y cómo tenemos que comportarnos para seguir siendo la frontera más segura del país. Muchas gracias. Así es. Gracias a ustedes por darnos este tiempo y aprovechar el auditorio que tienen para invitarlos nuevamente el viernes a las seis de la tarde en el museo. Y ahí estaremos platicando de esto y somos muy abiertos, los temas son muy diferentes. Y, pues, nos da mucho gusto convivir ahí con la gente y platicar la historia. No, hombre, me queda claro que tenemos vasta historia. También hablábamos del Nacho y les decía yo, aquí se hizo el Nacho, pero ¿cómo no puede ser? Pues, sí. O sea, hay tantas cosas de qué platicar, ¿no? Como bien lo menciona, educativo, en el tema de empresarial, en el tema deportivo. No, hombre, hay de todo. Tenemos para todo. Gracias, Lick, por venir. No, gracias a ustedes por la invitación y que pasen muy, muy buen día a todos. Gracias y felicidades. Gracias. Lo que están realizando por Piedras Negras, 8, 32, 28, y serán ya las nueve de la mañana. Qué rápido, ¿eh? Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya, que cuando regresemos estaremos hablando de los útiles escolares. La mejor inversión que hace un padre con su hijo es la educación. Esa no se la tumba nadie. Y por eso vamos a platicar de útiles escolares aquí en el foro de Red 12 con Susana Camarillo del PRI. No se vaya, ya vuelvo. No se vaya, ya vuelvo. Siempre a la mano una mochila de emergencia, así como tu lista de contactos. Si las autoridades lo indican, acude a un refugio temporal y mantente al tanto de la información del Servicio Meteorológico Nacional. Tu seguridad está en tus manos. Prevenir es proteger. Con agua. Gobierno de México. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza Realiza seminarios y comparte información entre la población para prevenir y combatir los delitos electorales que están contenidos en la Ley General en materia de delitos electorales. Además, fomenta la cultura de la transparencia y la legalidad. Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza. Este regreso a clases construye tu futuro en menos tiempo con Guane. Nuevos programas cuatrimestrales en solo tres años con 50% de beca directa por introducción para licenciaturas, ingenierías y posgrados presenciales online y ejecutivas flex. Tu futuro más cerca de lo que piensas. Informes 844-232-5174. Aplican restricciones. Consulta programas participantes. Disfruta y descubre todo lo que tenemos para ti y para tu familia en Calle 11. Visita Calle 11 y disfruta de la deliciosa comida en los mejores restaurantes, food trucks, eventos musicales, área de juegos para los niños y mucho más. En el Centro Histórico de Piedras Negras. Te esperamos en Calle 11. Calle 11, somos todos. Aquí en Pemex. Pemex. En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y es lo más errativo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre cargo tíneos. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex. Tu estación de confianza. 25 minutos y serán ya las 9. Muy rápido que se va el día. Es miércoles y hoy seguramente habrá algo que celebrar en casa. Y la mejor opción es Super Dulcería Salas en donde tienen más de 60 años de trayectoria. 60 años de experiencia, de dedicación, de trayectoria, de compromiso, de profesionalismo, de lealtad, de amabilidad. Ya lo sabes. En Super Dulcería Salas somos el parteaguas de los dulces en Piedraneras. Pero no solamente los dulces. Tenemos desechables. Tenemos globos. Tenemos todo lo que necesites para esa logística de la fiesta en casa. O de la fiesta del graduado. ¿Verdad? O del cumpleaños, del aniversario. Lo que necesites. Ven con nosotros. Somos simplemente tu dulce tradición. La tradición de dulces en Piedraneras se llama Super Dulcería Salas. La dulcería de casa. Felicidades a la familia Salas Ibarra. 8.36 en la mañana. Al ir a Corté mencionaba yo que una de las inversiones más importantes que podemos hacer como padres de familia pues es la educación. Y en la educación que le dejemos a nuestros hijos esa no se las quita ni el mejor abogado del mundo. El Partido Revolucionario Institucional como tal diariamente trabaja en el tema de mejorar a la sociedad. Y simple y sencillamente a través de los años se han dado cuenta que apoyar a la educación es factor para que la sociedad avance. Una sociedad que estudia, que progresa, pues es una sociedad que crece. Y hoy cuento con la grata presencia en el foro de Susana Camarillo que es una gran amiga de nosotros para hablar precisamente del apoyo que se le brinda a los padres de familia en los útiles escolares. Susana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, aquí visitando Héctor Sergio y agradeciendo como siempre el espacio que nos permite aquí estar con ustedes. Hombre, es un gusto recibirte y pues decirle a la gente que ya se va a terminar esta campaña que han hecho ustedes de los útiles escolares. Así es Héctor Sergio. Bueno, pues afortunadamente hemos tenido muchas familias que han acudido a las instalaciones del PRI. Obviamente por gestión de nuestro presidente del PRI, licenciado Manuel Flores, pues ahora tenemos este programa que con tres años consecutivos pues ha sido todo un éxito. Estamos obviamente invitando a todos los padres de familia que aprovechen estos descuentos con las listas escolares. Sí. Que como bien dices, pues es una inversión para nosotros los que somos padres poder estar con los hijos en este nuevo ciclo escolar y qué mejor que aprovechar los descuentos de este programa comprando con muy buenos precios útiles como cuadernos, cuentos para quienes van a kinder, primaria, los diccionarios, etcétera, etcétera. Muy bien, pues el único requisito pues es llevar la lista de útiles escolares, Susi. Así es. ¿Y con eso? Con eso estamos de lunes a viernes. Este obviamente viernes es el último día. Ok. Por eso ahorita estamos obviamente por las tardes de cuatro de la tarde a siete. Muy bien. ¿Es limitado? O sea, como padre de familia tengo dos o tres hijos, ¿puedo llevar a los tres o nada más uno? No hay límite. De hecho, eso es lo bueno, es otra de las ventajas, que si hay mamás con dos, tres hijos, inclusive de diferentes grados, ya sea kinder, primaria, secundaria, sabemos que son diferentes los materiales que solicitan en las escuelas. Y pues no hay límite. Sabemos que ahorita es importante, ¿verdad?, poder contar con este tipo de programas para que las familias aprovechen. El único requisito es llevar la lista de útiles escolares. Es el único requisito y estar ahí a las cuatro de la tarde. Hemos tenido muy buen flujo de personas que están aprovechando este descuento y pues nada más llegar al PRI con la listita de útiles escolares que, bueno, le solicitaron en la escuela y con eso Héctor Sergi. Sí. Hay que irse preparados porque la verdad que tienen muchos útiles escolares. Ahí vemos de campañas pasadas precisamente que ustedes han hecho, como bien lo mencionas, hace tres años comenzaron con esto y que ha dado bastante resultado. Y la gente ya los busca, Susana. Ya llega la época escolar de inscripciones y todo y van y los buscan ya. Así es. Preguntan, saben que afortunadamente y gracias a Dios, pues es un programa de útiles a bajo costo que se ha venido haciendo siempre antes del ciclo escolar y ha tenido éxito. Los últimos, bueno, con este ya serían tres años. Sí. El presidente Manuel Flores, antes de que inicie el verano, ya está con los proveedores, obviamente, que también se agradece a nuestro gran amigo Ángel, que es quien también ahí nos permite poder tener estos precios. Así es. Y encuentras desde cuadernos, lápices, crayones, tijeras, todo lo que pues te marque la lista, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención, Susi, el tema de, pues si tengo dos hijos, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, a lo mejor nomás quieren uno, ¿no? Dos o tres, los que tengas, ¿verdad? Así es. Siempre y cuando lleves la listita, eso es el único requisito. Con eso hay. Con la lista y recuerdan, amigos míos, que solamente es hasta el viernes, ¿verdad? Hasta el viernes de cuatro de la tarde a siete. Hasta el viernes, así que pues hoy es miércoles, tiene miércoles, jueves y viernes para aprovechar los útiles a bajo costo. Si usted hace una lista y sumas todos los costos y la comparas con los costos que te da acá el PRI, pues seguramente te vas a llevar un buen ahorro, ¿eh? Sí, así es. Y sí hay mamás que llegan, la comparación y afortunadamente le hablan a las amigas, a la vecina, vengan al PRI porque este programa es de bastante importante. Claro, es vital el tema de ahorrar, ahorrar en útiles escolares y tienen muchas cosas de útiles escolares allá en el PRI para que vayan. Ahí vemos los crayones y todo esto. Y ¿sabes qué es otra cosa importante, Susana? Que no tienes que andar de papelería en papelería en papelería en papelería porque también eso es gasto, ¿eh? O sea, gasolina, estacionamiento, tiempo. Aquí en el PRI lo encuentras en una sola exhibición, ¿verdad? Así es, Héctor Sergio. Así es. Pues ya lo saben, el viernes concluye esta campaña de útiles escolares, borradores, estos, ¿cómo se llamaban? Migajón, ¿no? Estos borradores. De borradores, resistol, lápiz, de todo. Hay de todo. De todo. Y sin importar cuántos hijos tengas, el requisito, y lo decimos en reiteradas ocasiones porque luego llegan y, hijo, no me traje la lista de útiles escolares, pues hay que traerla. Hay que traerla para que te puedan valer el descuento de los útiles escolares, ¿verdad? Así es. Pues ya lo saben. Agradecido con la gente que participa precisamente para llevar a cabo, pues estos precios tan bajos, ¿eh? En los útiles escolares. La verdad es que sí. ¿Verdad? Bueno, pues ahí está. Susana, te agradezco mucho tu visita. A ti, Héctor Sergio. Gracias. Son las 8 con 42. Nosotros hacemos una pausa comercial, es breve, y regresamos ya con la parte final de Red 12 en este miércoles 14 de agosto. Ya volvemos. La ciudad no duerme y yo te presento desde primera hora lo que necesitas saber para estar bien informado. Porque es importante que inicies tu día enterado de lo que ocurre a tu alrededor. Nuestro equipo de reporteros y corresponsales te trae todo lo que debes conocer antes de salir de casa. Soy Ángel Robles y te espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Tele Zócalo Matutino. Super Channel 12, el canal de las noticias. Vive la experiencia república. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor. Amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia república. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla, son González y Asociados. Ven, ven, ven a UTNC. Transformamos tu futuro. UTNC. La mejor opción para tu educación. Entra a UTNC, comunícate al 878-7826-300, extensión 113 y 213. Ingresa a www.utnc.edu.mx. Despierta con un propósito que te llene de energía. Liderazgo, salud, desarrollo personal y emprendimiento se unen en un proceso de transformación. Descubre tu potencial y construye el futuro que deseas. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, solo en Super Channel 12. Y no te preocupes, también nos encuentras en Transmisión vía Facebook. Construye tu camino abrazando la vida. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Muy buenos días, ya son las 8 con 45 minutos. Ya nos encontramos en la parte final de Red 12. Los hechos a detalle. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y es por eso que ya le traigo la última actualización del pronóstico del tiempo para que usted se vaya muy bien informado conociendo las temperaturas que vamos a alcanzar el día de hoy, miércoles, ya mitad de semana y durante los siguientes días de la semana. Porque déjeme comentarle que nos esperan días bastante calientes, altas temperaturas. Y es por eso que usted debe estar muy al pendiente de la información que le brinda el pronóstico del tiempo o protección civil. Porque en este mes de agosto se espera que rebasemos las temperaturas de los 40 grados Celsius. Porque se pudo dar cuenta que se le informó que la semana pasada, los días miércoles y jueves, fuimos la quinta ciudad más caliente. Entonces es muy importante que usted esté al pendiente de estas altas temperaturas. Como el día de hoy, nos espera un cielo completamente soleado. 39 grados Celsius como máxima. Una sensación térmica de los 42 grados. Ráfagas de viento bastante altas. Hasta los 30 kilómetros por hora provenientes del sureste. Además tenemos un alto porcentaje de humedad. Todo esto provocando que tengamos un ambiente bastante bochornoso. Y para la noche con un cielo despejado. Se espera que las temperaturas desciendan hasta los 27 grados Celsius. Y las ráfagas de viento con un ligero ascenso corriendo velocidades hasta los 35 kilómetros por hora. ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? Nos mantenemos con estas temperaturas para el día jueves. 39 grados Celsius como máxima. Un cielo completamente soleado. Y se registra una temperatura mínima en los 27 grados Celsius. Las ráfagas de viento se encuentran ahora en descenso para los siguientes días de la semana. Hasta los 20 kilómetros por hora. Arrancamos el fin de semana. Viernes y sábado también nos mantenemos con esta temperatura máxima. En los 39 grados Celsius. Un cielo completamente soleado. Ninguna probabilidad de lluvia para los siguientes días de la semana. Y se espera que tengamos temperaturas mínimas entre los 26 y 27 grados Celsius. Para el día domingo las temperaturas se encuentran en ascenso. Muy importante. Y si usted tiene planes este fin de semana o los quiere realizar. Tenga mucha precaución con estas altas temperaturas que se aproximan para este fin de semana. Porque se espera que para el día domingo tengamos la temperatura más alta de la semana. 41 grados Celsius como máxima. 26 como mínima. Y las ráfagas de viento se encuentran en descenso para el día domingo hasta los 10 kilómetros por hora. Iniciamos la semana nuevamente y nos esperan días bastante calientes. Porque iniciamos la temperatura con la temperatura más alta. 42 grados Celsius como máxima. 26 como mínima. Un cielo completamente soleado. Y también para este inicio de semana se espera que las ráfagas de viento sean bastante ligeras. Hasta los 10 kilómetros por hora. Así que ya lo sabe. El día de hoy durante los siguientes días de la semana. Tome sus debidas precauciones con estas altas temperaturas. Yo le recuerdo la importancia del uso del bloqueador solar. Y su reaplicación que es cada dos horas. También la constante hidratación es muy importante. Porque no queremos que sufra de algún golpe de calor. Entonces cargar con una botella de agua nunca estaría de más. Muy importante estar al pendiente de los niños, adultos, mayores. Y por qué no también de las mascotas. Que nos espera en la región norte de Coahuila. También esas altas temperaturas. Un día bastante caliente para este miércoles. Algunos aún se encuentran de vacaciones. Y si usted tiene pensado salir de la ciudad. Muy al pendiente de la ciudad de Acuña. Que nos espera un cielo completamente soleado. Y una temperatura máxima en los 40 grados Celsius. Y como mínima 27 grados. En cambio en Jiménez un cielo parcialmente soleado. Un pequeño porcentaje de nubosidades. Sin embargo sin ninguna probabilidad de lluvia. También un alto porcentaje de humedad. Con un ambiente bastante bochornoso. 40 grados Celsius como máxima. Y se espera que para esta noche las temperaturas desciendan hasta los 27 grados. 5 manantiales y sabinas con un cielo soleado. Nos mantenemos con esas temperaturas altas de los 38 grados Celsius como máxima. Y se espera que para esta noche las temperaturas desciendan hasta los 25 grados. En el sur central de Texas también nos espera un día bastante caliente en este miércoles. Mucha precaución. Porque en la ciudad de San Antonio nos espera un cielo completamente soleado. Con una temperatura máxima en los 99 grados Fahrenheit. Y se espera que para esta noche las temperaturas desciendan hasta los 78 grados. Exactamente el año paruval de las temperaturas se encuentra en ascenso. 101 grados Fahrenheit como máxima. 76 como mínima. Todo esto con un cielo completamente soleado. Carrizo Springs con la temperatura más alta. 104 grados Fahrenheit como máxima. Un cielo soleado en ninguna probabilidad de lluvia. Con una temperatura mínima en los 78 grados. Recuerde que siempre puede utilizar ropa holgada, fresca. Muy importante utilizar colores claros para que no tenga dificultades con este fuerte sol que nos espera. Y también utilizar accesorios como alguna gorra o lentes para que no tenga dificultades con estas altas temperaturas que nos esperan para este miércoles. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Pasamos al otro lado del estudio. Yo le agradezco por su atención en este miércoles ya mitad de semana. Muchas gracias por acompañarnos en Red 12 Los Hechos a Detalle. Esto es todo de mi parte, pero nosotros nos vemos el día de mañana jueves que siga pasando una excelente mañana. Muy buenos días. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Ocho minutos y serán ya las nueve de la mañana. Ya hay que estar preparados para las lluvias. En el pronóstico del tiempo no hay palabra de honor. Así de plano. Te dice un día soleado y de repente nos cae el chubasco. Bueno, para eso Fester ya está en Piedras Negras con Caluf. Sistemas impermeables. Contamos con un extenso surtido en materiales para la impermeabilización en el hogar y también en la construcción. En Caluf tenemos extenso surtido en impermeabilizantes y aditivos para la protección y mantenimiento de cisternas y de albercas. Contamos con un 35% descuento en la línea de impermeabilizantes seleccionados. Así es. ¿Sabes dónde está la colonia Chapultepec? Claro. A ver, ¿dónde está la Chapultepec? Enfrente de la clínica 11. Enfrente de la clínica 11. Eso es correcto. Ahí está ubicada en nuestras instalaciones de Caluf. Fester, recuerda que te esperamos. Si puedes hacer cita, 878-790-9686 y 878-104-5758. Puedes decirle, ¿sabes qué? Necesito un presupuesto para mi casa que mide tantos metros cuadrados. ¿Cuánto necesito de impermeabilizante? Y ahí te lo darán. Somos Caluf, sistemas impermeables. O a lo mejor para tu alberca, ¿eh? A lo mejor para tu alberca. Ahí está. Bien. 8.52 en la mañana de este miércoles, 14. Dice, buenas tardes. Buenos días, Héctor Sergio. Me pusieron buenas. Dice, de la presidencia habían dicho que en esta semana daban los resultados de los niños que tendrían beca. No es esta semana, ¿eh? No es esta semana. Se están analizando los perfiles. Ya lo escuchamos con Jessica Velázquez Castellanos. Y será el viernes, a más tardar el lunes, así ya estirando el tema. ¿Dónde se ponen? En la presidencia, en las puertas de presidencia municipal. Ahí se ponen las listas. Dice, hola, muy buenos días y me mandan un rico café con su pastelito. Pues, muy buenos días. Qué amable por el pastelito y por el cafecito. No tomo café, le aclaro, pero me encanta cómo huele el café. Dice, hola, buenos días, Héctor Sergio. ¿Cuándo regresan a clases los de la primaria? El lunes, si Dios quiere, estarán de regreso a clases. Otra persona dice, fácil, Héctor Sergio, cuatro mil millones de pesos. Ah, sí, habla de los 200 millones de dólares que quiere cobrar el canelo por pelear con Benavides. Cuatro mil millones de pesos. ¿Cuándo te los acabas? ¿Cuándo te acabas los cuatro mil millones de pesos? No, imagínate. Buenos días, Héctor Sergio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Hay una jornada del empleo en Piedras Negras. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Mañana voy a tener la presencia aquí de Leticia Martínez para hablar de la Feria del Empleo. Buenos días, Héctor Sergio. Dice, ¿cuánto es el monto? No se lo puedo quitar. No entendí, pero goza Juanito el de los carros de la Fosfa. Bueno, no sé, no sé de qué privilegios goce. No los puedo decir porque esta agencia automotriz no tiene convenio con nosotros. Buenos días. Me podría saludar a mi señor padre, don Armando Rosales Santos, que todos los días te mira. Mi papá, el del camión, el del camioncito, mi camión, el del camioncito, Armando. Ah, sí, don Armando Rosales. Don Armando, me da mucho gusto saber de usted. Él era el chofer del camioncito que nos llevaba al kinder de la primaria Elena Mateos de López. No, hombre, don Armando. De verdad que lo llevo en mi corazón. Lo recuerdo con mucho cariño a usted, a la directora Silvia, a todos los... Del Jardín del Niño, me acuerdo, fíjate. No, cómo no, que Dios me lo bendiga. No, que bendiga a tu padre. Salud, paz y armonía a tu papá. Un fuerte abrazo, mis oraciones para que siempre esté fuerte. Así yo lo recuerdo fuerte, grandotote. A don Armando, no, hombre, cómo no recordar. Me quedé así, pero ya, 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 ya. Cómo no, don Armando, qué gustazo saber de usted. De verdad, me da mucho gusto saber de usted. Dice, no seas gacho. Uh, ya empezamos. Apenas me iba a ir bien. No seas gacho. Pásame el número de la LIC de las Afores. El número de la LIC de las Afores. ¿Cuál es la LIC? Es que aquí he tenido tanta gente. Si me ayudas un poquito más, te digo. Hola, Héctor. Buenos días. Las becas escolares, siempre se dan las becas escolares. Sí, sí las dan. Hola, Héctor. Buenos días. Las clases inician el lunes 26 de agosto. Otra persona escribe. Ah, nos mandan un sticker. Gracias. Ya me voy, ya me voy. Gracias por su atención. Le espero a las 2 de la tarde en radio y a las 6 de la tarde en radio. A las 6 con Siboné y Amaranta Alvarado Cruz. Y a las 8 de la noche, aquí enseguidita, en el resumen informativo con Frida González. Que ya vamos a hablar del fútbol americano también, aparte del clima del fútbol americano. Gracias, que tenga usted un excelente miércoles. Y ya sabe, hombre, ya se la sabe. Pásala. Pásala bien. Pásala. 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 Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local.